Y sin conocerte ya sabía que te amaba y desde entonces me imaginé toda tu vida Te amo y yo No alcancé ni a levantarme cuando tuve que bañarme No hubo tiempo de afeitarme puesto pronto llegaría No pude desayunarme por las ganas de abrazar Yo no encontraba la forma para verte vida mía Y fue un milagro de mi Dios tenerte entre mis brazos a las cuatro y diez Y dejamos de ser los dos con la llegada tuya ahora somos tres Y dejamos de ser los dos con la llegada tuya ahora somos tres Solo pido a Dios me deje muchos años Para enseñarte lo que es bueno y lo que es malo Para ver como es que das tu primer paso De estar contigo cuando cumpla cien años Y ser abuelo junto a tu mamá Y cuidar a mis nietos como a su mamá Viajar al mundo de nunca jamás Para estar con ellos Otros cien años más Ana Camila Hernández La más bella entre las bellas La hija de la chiquita Oye Cris Y yo la amo Más del doble del triple de lo que ella me diga Mi acordeón es tuyo Mi corazón y mi pensamiento son tuyas Son tuyas Quiero darte el desayuno para comenzar el día Luego llévate al colegio y esperarte a la salida Después de tu comunión vendrán ya tus quince años Y aprenderás que en la vida hay tristeza y desengaño Irás al baile de tu grabación Y soñarás con salir en televisión Los chicos te empiezan a buscar Y con alguno aprenderás el verbo amar Los chicos te empiezan a buscar Y con alguno aprenderás el verbo amar Dios te pido no la lejes de mi lado Y que siempre me hable con sinceridad Dame fuerza cuando ya se haya casado Besos y después de la universidad Y seré abuelo junto a tu mamá Y cuidar a mis nietos como a su mamá Viajará el mundo del nunca jamás Para estar con ellos Otros cien años más Por ahora solo duerme y descansa Vida a mí Que siempre te cuidaré Sea de noche o de día Se durmió